Bueno, pues ahora vamos a hacer otro ejercicio. Como decía, estamos haciendo los ejercicios en función de su dificultad, de menor a mayor dificultad. El ejercicio siguiente que vamos a hacer es un ejercicio en Java. Y bueno, pues en este ejercicio lo que tenemos que hacer es imprimir la quiniela de la jornada de fútbol. Se supone que hay 15 partidos después de conocer los resultados. Entonces usamos dos matrices, una de equipos, donde vamos guardando en cada columna el nombre de los equipos de cada partido. En la quiniela hay 15 partidos. Vamos a abrir un editor de textos para ir poniendo cómo sería esta matriz de equipos. En esta matriz de equipos sería una tabla en la que la matriz de equipos tendría desde la fila 0 hasta la fila 14, porque hemos dicho que hay 15 equipos y bueno, pues en la columna 0, ¿vale? Pues tendríamos el nombre de un equipo. Vamos a suponer que el primer partido de la quiniela es Córdoba contra el Real Madrid. Córdoba, Real Madrid, tenemos que en la posición 0, 0 estaría el Córdoba y en la 0, 1 estaría el Real Madrid, ¿vale? En la segunda, pues vamos a suponer que sea el FC Barcelona, vamos a poner esto un poquito más espacioso, contra el Oviedo, ¿no? Y así hasta que llegáramos al final, ¿vale? Y luego tenemos otra matriz que pone resultados. Dice que es una matriz de enteros donde indicamos el resultado, también en dos columnas. En la primera guardamos el número de goles del equipo que está guardado en la primera columna de la tabla anterior y en la segunda, los del otro equipo. Pues en este caso, la matriz de resultados, pues vamos a suponer que... Vamos a poner aquí la fila 0 y vamos a suponer que el Córdoba le mete 9 goles a 0 al Real Madrid, ¿vale? Pues tendríamos algo así, ¿vale? En la columna 0, 0 tendríamos 9 correspondiente a los goles que ha marcado el Córdoba y en la columna 0, 1 tendríamos 0 los del Real Madrid. Si el Oviedo, pues hubiese ganado al Barcelona, pues vamos a suponer 1, 2, pues tendríamos en la primera columna un 1 y en la segunda un 2. Y si el tercer equipo, pues fuera, pues el Santander contra el Osasuna. Y aquí hubieran quedado 1, 1, pues aquí pondría en la posición 2, 0, ¿vale? La correspondiente a el Santander, un 1 y en la siguiente otro 1. Y así sucesivamente, ¿vale? Sucesivamente hasta llegar a la última posición que es la 14, ¿vale? Estas son las dos matrices que nos pide este ejercicio. Dice que el programa, ¿vale? Que debe imprimir la quiniela de la jornada cuando se conozcan los 15 resultados, pues nos irá pidiendo los nombres de cada uno de los equipos de cada partido y el resultado del partido. Y guardará los datos donde corresponda, ¿vale? Y bueno, pues donde corresponda es dentro de estas dos matrices. Y a continuación imprimirá la quiniela de esas jornadas. Y para eso tienes que llamar a una función que recibirá las dos matrices, la de impresión. Bueno, pues esta función recibirá las dos matrices y cuando imprima la quiniela, pues debería ir poniendo, pues... Pondría el primer partido que sería Córdoba-Real Madrid, ¿vale? Y al lado le pondría el resultado. El Córdoba le ha ganado al Real Madrid 9-0, con lo que en la quiniela hay un 1. Después pondría el FC Barcelona contra el Oviedo. Imprimiría por la pantalla el FC Barcelona contra el Oviedo. El Oviedo le ha ganado al Barcelona 1-2, pues entonces aquí habría un 2. ¿Vale? Recordar que en la quiniela se pone... Hay un 1 cuando gana el equipo de casa, hay una X cuando hay un empate. Y hay un 2 cuando quien gana es el equipo de fuera, ¿vale? Y el último partido sería el Santander contra el Osasuna. Y como han empatado, han quedado 1-1, en la quiniela pondríamos una X. Y así hasta el final, hasta los 15 resultados. Bien, este es el ejercicio que se pide, ¿vale? Pues, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, yo lo haría de la siguiente forma. Vamos a crearnos un proyecto de Java. Nos aseguramos que estamos en la perspectiva de Java. Nos creamos un nuevo proyecto Java. Nuevo proyecto Java. Y, bueno, pues en este caso yo, a este proyecto, le voy a llamar Java... Perdonad, que me han apagado la luz y no veo. Anda, enciéndeme la luz. Este proyecto lo vamos a llamar Java... ...examen 2018-1. Bueno, y como antes, pues voy a buscar otra ubicación desde aquí, ¿vale? Me voy a ir aquí, la carpeta SRC, Java... ...y voy a crear una carpeta que se llame... ...que se llame como la que creamos en Python. En Python se llama examen 2018-1. Pues aquí también. Examen... ...2018-1. Creamos. Muy bien. Entonces, esta es la ubicación que nosotros vamos a hacer. Y finalizamos. Muy bien. Ya tenemos creado el proyecto. Y ahora, pues lo que tenemos que hacer es crear un archivo. ¿Vale? Vamos a crear una clase. ¿Vale? Aquí le vamos a llamar a la clase... ...pues... ...¿cómo llamamos? En Python... ...le vamos a llamar... ...este es el ejercicio 2, ¿no? Lo vamos a llamar ejercicio 2... ...quiniela. Ej. 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 Pues... Y finalizamos. Y... Aquí tenemos el ejercicio. ¿Vale? Y bueno, pues... Podríamos poner inicialmente como documentación... ...lo que va a hacer este programa. ¿Vale? Copiamos aquí... Y... Que se me va... y pegamos ok, bien bueno, vamos a formatear un poquito esto porque impresión de a quien era de la jornada de fútbol después de conocer los resultados bien pues perfecto voy a reducir uy, quizás he reducido demasiado esto muy bien dice, para ello vamos a utilizar dos matrices bueno, aquí vamos a ir para ello vamos a usar dos matrices vale, entonces la matriz de equipos, vale y equipos, una matriz de cadena de carácter donde guardamos cada columna el nombre esto vamos a ponerlo así el nombre de los equipos a ver si puedo el nombre de los equipos de cada partido en la quiniela se indican 15 partidos muy bien y la segunda matriz va a ser la de resultados vale entonces cargamos aquí la matriz pero el texto resultado pues vamos a poner esto un poquito más así bueno bajamos así matriz de enteros donde guardaremos el resultado tiene dos columnas vale en la primera se guarda el número de goles de el equipo que está guardado en la primera columna de la tabla anterior y la segunda los goles del otro equipo muy bien y al final decimos que el programa a ver que tengo aquí varios espacios que no quiero el programa irá pidiendo los nombres de los equipos de cada partido y el resultado del partido guardará los datos donde corresponda y a continuación imprimirá la quiniela de esa jornada llamando a la función que recibirán ambas matrices ok perfecto bueno pues nada empezamos vale y recordar que en java el nombre que tiene que tener la clase principal se corresponde con el nombre del fichero donde está guardada bueno pues empezamos con la función main vale recordar public static void main un segundito un segundito que tengo que parar bueno pues continuamos static void main y luego aquí tenemos unos argumentos recordar que era string string y había que poner arcs ¿no? así era string arcs ¿vale? muy bien bueno pues en nuestro programa lo primero que bueno vamos a declarar los dos arrays ¿vale? tenemos un array de equipos uno de resultados yo os recomiendo que inicialmente antes de que pidamos los equipos ¿vale? y los resultados pues que rellenemos los arrays con valores concretos para hacer las pruebas para ver que esto funciona ¿no? bueno pues vamos a empezar con el array de equipos un array de string ¿vale? ok le vamos a llamar equipos equipos ¿vale? vamos a decir vamos a que es un new string ¿vale? bueno un array que tiene dos dimensiones ¿vale? pues new string y bueno pues hemos dicho que tiene vamos a ponerlo así inicialmente vamos a poner vamos a abrir unas llaves ¿vale? y vamos a meterle tres equipos inicialmente ¿vale? los que le hemos puesto aquí vamos a poner Córdoba Real Madrid vamos a poner en la primera columna el Córdoba Córdoba Real Madrid ¿vale? Real Madrid en la segunda era Fútbol Club Barcelona Oviedo Oviedo ¿vale? y en la tercera vamos a ponerle vamos a ponerle Santander Osasuna Santander Osasuna ¿vale? a ampliar esto lo vamos a hacer así muy bien Santander Osasuna a ver dos llaves bien y luego vamos a crear el array de enteros ¿vale? recordar que es un array de números enteros también que tiene dos dimensiones y este se llama resultados vamos a hacer igual inicialmente ¿vale? vamos a decir que tiene los resultados de antes ¿vale? entonces era 9-0 1-2 1-1 pues 9-0 le ha metido el Córdoba al Real Madrid 1-2 le ha ganado el Oviedo al Barcelona y 1-1 han quedado el Santander y el Osasuna ¿vale? bien digamos que aquí vendría la parte en la que tendríamos que pedir los resultados esta parte de momento no va a tener nada porque como estamos probando ¿eh? y ahora vendría la parte de la impresión de la quiniela ¿vale? impresión de la quiniela para imprimir la quiniela pues lo que tenemos que hacer es hacer un ciclo ¿vale? en la que nos vamos desde el primer resultado hasta el último y vayamos imprimiendo la quiniela hemos dicho que esto habría que hacerlo con una función a la que le pasamos la quiniela pues nada vamos a llamar a la función esta imprime quiniela imprime quiniela y a la función lo que hacemos es pasarle los equipos y los resultados ¿vale? muy bien bueno pues vamos la función no está hecha vamos a hacerla ¿vale? pues nada nos creamos la función public está ahí se me va public era el intro no era control intro public static static public static imprime quiniela ok aquí nos da un error porque podéis comprobar que bueno y aparte resultados que está mal puesto ¿vale? aquí nos da un error porque el método no está definido ¿vale? entonces este método recibe los equipos que ya sabéis que es un string de dos dimensiones entonces string y le vamos a continuar llamando equipos y recibe otro string de enteros ¿vale? al que vamos a llamar resultados muy bien ¿vale? aquí bueno pues el error que nos da falta el tipo de retorno claro public static void el error de retorno de la función o del método como este método no hace nada no hace nada perdón no devuelve nada el tipo que le ponemos es void ¿vale? bueno continuamos entonces bueno para imprimir esta quiniela tendremos que ir recorriéndonos la matriz de los equipos y accediendo a los resultados ¿vale? bueno pues vamos a hacer un for ¿vale? que vaya desde igual a cero inicialmente mientras sí sea menor que el tamaño que tenga equipos o resultados ¿vale? que será quince pues por ejemplo vamos a hacerlo con equipos ¿vale? entonces mientras i sea menor que esto ¿eh? y aquí tenemos que declarar que declarar i porque no lo hemos declarado antes y al final de cada iteración incrementamos i en uno ¿vale? que es lo que vamos a hacer ¿eh? bueno pues bueno antes de esto vamos a poner un mensajito por la pantalla diciendo que hay que que esto va a ser la impresión de la quiniela ¿eh? ¿vale? aquí decimos que impresión quiniela de la jornada ¿vale? y bueno y vamos a destacar un poquito esto vamos a poner aquí vamos a subrayarlo ¿vale? ¿eh? y lo ponemos así muy bien entonces pues vamos poniendo aquí los diferentes partidos vamos los diferentes partidos ¿vale? eh tendremos que poner el enfrentamiento de los dos primeros equipos pues podríamos bueno pues system out print ln y aquí pues ponemos el primer equipo ¿vale? el primer equipo que es equipos de la fila i que es donde estamos columna cero ¿vale? a continuación pues vamos a poner un guioncito o algo o algo que implique diga pues que enlace a los dos ¿vale? y luego ponemos el equipo de la fila i columna uno y le ponemos dos puntos ¿vale? y un espacio entonces como quiero escribir a continuación una x un uno o un dos vamos a hacerlo con un print y con un print en vez de con un print ln ¿vale? y luego tenemos que poner el resultado el resultado ¿cuál va a ser? pues bueno pues si lo que hay si lo que hay en la primera columna es mayor que lo que hay en la segunda será un uno si son iguales será una x y si en caso contrario significará que es menor será un dos ¿no? bueno pues eso podemos hacerlo con if ¿vale? decimos que sí el resultado resultados de lo que hay en la fila y columna cero si esto es mayor que los resultados de lo que hay en la columna y fila uno pues en este caso está claro que es un uno lo que hay que escribir pues nada system punto out ¿qué ha pasado? system punto out punto print ln ahora sí que vamos a poner un print me voy ahora sí que vamos a poner un print ln porque tendrá que saltar y vamos a poner un uno cuando esto pase es un uno lo que hay ¿vale? en caso contrario ¿vale? el save eh sí el save no así ¿vale? sí eh resultados vamos a copiar lo de antes ¿vale? si en vez de ser mayor fuera menor ¿vale? lo que tenemos que hacer es escribir un un 2 ¿vale? venimos aquí copiamos esto ¿vale? aquí ¿qué es lo que he puesto? he puesto una x y hemos dicho que es si el resultado de y es menor exacto lo que tenemos que escribir es un 2 ¿vale? muy bien y en caso contrario pues ya solo nos queda una es una x pues escribimos una x bueno pues vamos a comprobar si esto así funciona si esto así funciona ¿vale? pues ejecutamos aquí tenemos un error dice excepción tal Córdoba Real Madrid 1 Fútbol Barcelona 2 y aquí nos da un error en a ver dice que nos hemos que nos hemos ido de los límites del array y por qué nos hemos ido de los límites del array vamos a ver hacemos y 0 menor que equipos ¿cuántos equipos tenemos aquí? tenemos bueno nos hemos ido de los límites del array me parece que porque aquí se nos ha pasado poner estas comillas ¿vale? se nos ha pasado poner estas comillas vamos a ejecutarlo de nuevo ¿vale? vamos a ver ahora sí ¿veis? Córdoba Real Madrid 1 Fútbol Club Barcelona Oviedo 2 Santander Osasuna X si queremos que este 1 2 y tal nos salgan un poquito diferentes para que nos salgan alineados en una columna pues cuando lo imprimamos vamos a ponerle unos cuantos tabuladores ¿vale? vamos a poner un par de tabuladores pero en vez de que se los pongamos aquí se los vamos a poner aquí 1 y 2 tabuladores ¿vale? a ver si fuera suficiente si no pues se le pone más ejecutamos de nuevo bien ¿vale? 1 2 X ya pues se ve un poquito mejor bueno pues la función imprime que unida lo hace bien ahora lo que tenemos que hacer es pedir los resultados de la quiniela ¿vale? son 15 equipos pues vamos a hacerlo inicialmente con 3 ¿vale? simplemente para comprobar que esto va bien ¿eh? bueno pues quitamos esto ¿vale? ya no lo inicializamos simplemente lo que tenemos que crear es el array ¿eh? entonces un string que tiene 15 filas vamos a poner que tenga 3 ¿vale? y 2 columnas ¿vale? y aquí tenemos un new int new int que tiene 3 filas y 2 columnas ¿vale? y a la hora de pedir los resultados bueno pues tendremos que hacer un ciclo ¿vale? vamos a hacer un ciclo que vaya desde igual 0 y vamos a hacerlo pues como antes mientras y sea menor que el tamaño de nuestro array que el tamaño del array de equipos ¿vale? uy equipos punto len ¿vale? y el y lo lo declaramos aquí no nos lo necesitamos declarar antes incrementamos y en 1 y aquí vamos pidiendo el resultado de cada uno de los equipos ¿vale? pues vamos a ir diciendo system punto out println y vamos a pedir vamos a hacerlo con un print ¿vale? vamos a hacerlo con un print y vamos a pedir pues equipo de casa del partido pues aquí tenemos que poner que de el primer partido pues de el partido vamos a poner más y equipo de casa de el partido uno ¿eh? y ponemos dos puntos y luego a continuación tenemos que leer tenemos que leer tenemos que el usuario nos tiene que dar el valor ¿no? bueno pues para eso vamos a usar la clase scanner ¿vale? para usar la clase scanner teníamos que importar la clase scanner pues vamos a hacer aquí import era me parece java útil escáner era así a ver efectivamente ¿vale? y aquí nos vamos a declarar un un objeto de tipo escáner ¿vale? vamos a llamar ese como le llamamos normalmente y este va a ser un new escáner escáner ok y aquí me parece que poníamos no me acuerdo pero me parece que era system in ¿no? me parece que era esto y si no era esto pues ahora lo miramos donde sea muy bien cuando nos dé error lo comprobaremos ¿vale? bien bueno pues equipo de casa ¿vale? vamos a leer el equipo de casa pues era ese el equipo de casa se lo tenemos que asignar a equipos de la fila i columna cero ¿vale? y este y este y esto será igual a ese next line ¿verdad? muy bien pues aquí pedimos el equipo de casa ¿eh? después vamos a pedir los goles que ha marcado ¿vale? ¿eh? y bueno pues nada cogemos le voy a copiar esto y le pedo los goles ¿eh? ¿eh? goles del equipo de casa goles del equipo de casa vamos a ver equipo de casa goles del equipo bueno antes de esto esto de ahí voy a quitarlo aquí porque lo vamos a poner en otro sitio ¿vale? vamos a ponerlo en otro sitio vamos a poner aquí al principio ¿eh? datos partido para no liarnos ¿vale? datos resultados resultado del partido ¿vale? y aquí ponemos más y ¿vale? y vamos a poner una un poquito de subrayado para que esto se pueda leer diferente entonces vamos a ponerle aquí todo esto esto de ahí se lo quitamos y vamos a poner aquí un par así ¿vale? perfecto bueno pues equipo de casa equipo de casa ¿vale? pedimos los goles que ha marcado el equipo de casa goles ¿vale? equipo de casa goles lo voy a poner así para aquí y estos goles se corresponden se corresponden con lo que tenemos que leer que es un entero en resultados resultados de la fila y columna 0 ¿vale? esto será igual a leer un entero de aquí ¿vale? muy bien esto esto se corresponde al equipo de casa vamos a poner aquí para equipo no está nunca en los comentarios no se ponen como en python ¿vale? equipo de casa no está de más poner comentario ¿vale? esto se corresponde al equipo de casa y lo que vamos a poner a continuación se corresponde al equipo de fuera ¿vale? equipo de fuera y hacemos exactamente igual que antes ¿vale? muy bien pues vamos a copiar esto vamos a copiar esto ¿vale? equipo de fuera equipo de fuera y bueno venga para que se quede todo bien alineado equipo de fuera y los goles del equipo de fuera ¿vale? el equipo de fuera lo guardamos dentro de la columna 1 y los goles del equipo de fuera lo guardamos de la columna 1 ¿vale? en principio ya estaría aunque os adelanto ya que esta instrucción esta nos va a dar un problema os lo adelanto ya ¿vale? pero bueno vamos a suponer que no nos damos cuenta que esta instrucción nos va a dar un problema guardamos ¿vale? y vamos a ver qué pasa ejecutamos equipo de casa ¿vale? equipo de casa venga vamos a hacerlo equipo de casa el Córdoba Córdoba goles que marca el Córdoba le ha marcado nueve goles a el el Barcelona equipo de fuera anda ¿qué ha pasado? que no me lo pide fijaros se ha saltado esta instrucción y esto ¿por qué pasa? ¿vale? bueno aquí podríamos atascarnos bastante tiempo hasta que nos damos cuenta de lo que ha pasado pero os lo voy a explicar la función la clase escáner va leyendo lo que hay en el buffer del teclado ¿vale? entonces para hacerlo más gráfico me vengo aquí ¿vale? entonces fijaros cuando yo leo el equipo de casa nosotros por el teclado ¿vale? introducimos Córdoba y Intro un salto de línea esto es lo que hay ahora en el buffer del teclado ¿vale? y en el momento de impulsar Intro ese Nestline que está aquí ahí que me he ido aquí ese Nestline que está aquí a ver vamos a buscarla contra aquí este es Nestline ¿vale? lo que hace es leer todo lo que hay en el buffer del teclado hasta que se encuentra con un intro que indica que hay un salto de línea que también lo lee y lo elimina del buffer ¿vale? con lo cual el buffer se queda vacío después decimos que lea un entero y nosotros introducimos un 9 y un salto de línea ¿pero qué hace Nestline? pues dice bueno yo tengo que leer un entero coge lee este 9 se encuentra que lo que hay a continuación no es un entero y vacía el buffer del teclado hasta aquí con lo que este salto de línea se queda en el buffer y cuando nosotros venimos aquí a el siguiente Nestline ¿qué tenemos? que en el buffer de teclado hay un salto de línea el buffer no está vacío con lo que no nos da opción a introducir nada lee este salto de línea lo saca del buffer y le asigna a equipos de I 1 la cadena vacía ¿vale? vaya y ahora esto ¿cómo lo arreglamos? pues bueno lo que tenemos que hacer es sacar del buffer este salto de línea aunque yo lo hago de la siguiente forma después de este NestIn ¿vale? pues pongo un NestLine ¿vale? porque para que se saque este intro del salto de línea aquí se lo voy a poner también porque si no luego nos vamos a encontrar con este mismo problema a leer el segundo equipo ¿vale? ¿por qué no lo pongo en otra línea? hombre si fuéramos estrictos con el estímulo de código que es el que Google recomienda pues este SNS Line tendríamos que ponerlo aquí pero para que se nos quede yo para que se me quede claro que este SNS Line realmente es parte es como si fuera parte de esta instrucción porque lo que yo quiero es sacar el buffer el salto de línea que me ha dejado que se me ha quedado al leer el entero pues yo lo pongo aquí ¿vale? pues bueno pues vamos a parar el programa vamos a guardar y vamos a ejecutar de nuevo ¿vale? recordar que vamos a hacerlo solo con tres ¿vale? bueno equipo de casa el Córdoba le mete nueve goles al Real Madrid al Real Madrid equipo de fuera Real Madrid y no mete ningún gol ¿vale? resultado de el partido uno ¿vale? bueno pues ya me voy dando cuenta aquí que donde pone el resultado de el partido que bueno que sería bueno que le metiera un salto de línea aquí donde pone aquí equipo de fuera ¿vale? vamos a meterle un salto de línea para que haya una separación ¿vale? System Out Print ¿vale? Print LM ¿vale? no le metemos nada y queda un salto de línea para que sea un poquito mejor ¿vale? entonces pues vamos a guardar vamos a cortar y vamos a ejecutar de nuevo ¿vale? ejecutamos de nuevo vamos a verlo un poquito más grande equipo de casa pues el Córdoba le ha metido nueve goles al Real Madrid yo no sé si esto habrá pasado alguna vez en la historia ojalá pase pronto equipo de fuera Real Madrid que no le ha metido ningún gol al Córdoba ¿vale? vale otra cosa que vamos a cambiar donde pone el resultado del partido cero vamos a hacer que ponga uno aquí dos etcétera ¿vale? y para que no se nos olvide lo vamos a cambiar ya donde pone aquí el resultado del partido vamos a poner y más uno ¿vale? bien continuamos equipo de casa hemos dicho que el segundo es el Fútbol Club Barcelona que ha perdido uno a dos con el ¿con quién? uno a dos con el Oviedo ¿vale? equipo de fuera Oviedo y ha metido dos goles ¿vale? el partido dos el resultado pues va a ser el Santander Osasuna que me parece que han empatado a uno ¿no? Santander ¿cuántos goles ha metido el Santander? ha metido uno pues uno Osasuna que ha metido otro y ahora ya no debería escribir la Quinela fijaos Córdoba Real Madrid uno Barcelona Oviedo y tal ya cuando hemos comprobado que esto funciona así bueno pues lo tenemos pues ya simplemente deberíamos cambiar las cosas para que nos lo haga con 15 no haría falta que hiciéramos la prueba con 15 pero bueno yo la voy a hacerla ¿vale? voy a hacer la prueba con 15 ¿ok? podríamos haber puesto una constante para no tener que poner 15 en dos sitios y bueno pues guardo y probamos con 15 equipos ¿vale? pues nada vamos a ver equipo de casa pues vamos a poner bueno para no liarnos mucho uy y por qué me pone aquí el resultado del partido 0-1 ah pues a ver por qué me pone eso que es lo que he hecho yo aquí ay miércoles he puesto y más uno venga vamos a cortar ey y que y además y además no sé dónde está la salida ay he perdido la salida ¿dónde tenemos la salida? la tengo por aquí por aquí por aquí por aquí he perdido la salida bueno pues a ver esta es la salida vale aquí está bueno pues vamos a parar esto y donde pone aquí y más uno para que no me ponga la i y luego me ponga el más uno ¿vale? pues vamos a ponerlo entre paréntesis y guardamos de nuevo ejecutamos otra vez ¿vale? ahora ya si me lo pone bien como podéis comprobar equipo de casa pues vamos a ponerle C01 ¿vale? equipo de casa 0-1 vamos a suponer que ha metido tres goles equipo de fuera vamos a ponerle F eh 0-1 también ¿vale? y ha metido dos goles el resultado del partido dos casa 0-2 ha metido cuatro goles equipo de fuera fuera 0-2 ha metido tres goles ¿vale? y bueno pues así ¿no? continuamente casa 0-3 eh dos fuera 0-3 dos bueno esto es un poquito eh un un gol equipo de fuera fuera 0-4 eh ha metido tres goles y bueno pues ya vamos a meter uno vamos a meter B uno A ha metido dos B cuatro A ha metido tres B cuatro partido siete ya el ocho ya vamos por la mitad eh equipo equipo de casa de tres goles equipo de fuera de tres goles equipo de casa de vamos yo por poner cualquier cosa ¿vale? ya os contarán en entorno de desarrollo cuál es la mejor forma de hacer las pruebas pero bueno para el examen eh no está mal hacerlo así aunque podíamos haberlo dejado como antes ¿no? pero ya que estamos vamos a hacerlo completo equipo 14 y equipo 15 muy bien aquí tenemos el resultado de la jornada bueno pues esto en fin nos ha salido los tabuladores un poquito regular ¿vale? deberíamos haber formateado la salida hay formas de formatear la salida ya lo hemos visto con la función printf ¿vale? si queréis podemos formatear la salida con printf para que veáis como es para formatear la salida con printf ¿vale? vamos a cambiar un poquito esto pues aquí en imprime quiniela en vez de ponerlo así vamos a poner un printf ¿vale? vamos a poner un printf en la que decimos que aquí lo que va es un tanto por ciento ese y vamos a suponer que esto nos ocupa pues cincuenta carácteres ¿vale? después va un guión y luego va un solo carácter ¿vale? un solo carácter ¿vale? ponemos aquí otro tanto por ciento aquí va lo que hay no efectivamente no así lo dejamos así ¿vale? aquí van perdón 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 20 para 20 caracteres para el equipo 1 ¿vale? después vamos a poner este guión otros 20 caracteres para el equipo 2 ponemos dos puntos y luego a continuación vendría el resultado ¿vale? y lo que tenemos aquí es equipo de y de cero equipos de y de 1 y ya está ¿vale? ok muy bien y luego a continuación ya pondríamos el 1 el 2 y la x para hacer esta prueba volvemos a hacerlo solo con 3 ¿vale? guardo voy a hacerlo solo con 3 voy a hacerlo solo con 3 guardo y ejecutamos de nuevo ejecutamos y equipo de casa vamos a poner equipo casa 1 ha marcado 5 goles el equipo de fuera vamos a poner equipo fuera 2 y ha marcado 3 goles el del partido equipo de casa va a poner equipo casa 2 ha marcado 5 goles también y el equipo fuera 2 y ha marcado 2 goles y el partido 3 equipo de casa le va a poner 3 y ha marcado un gol y el equipo de fuera le va a poner F3 y le va a poner que ha marcado 4 goles entonces fijaos que ya me lo pone de manera distinta ¿vale? lo que pasa es que me lo pone alineado a la derecha y en fin yo quisiera que me lo centrara ¿vale? o que me lo centrara o que me lo alineara a la izquierda esto hay formas de hacerlo pero esto ya lo dejo a vosotros ya no me voy a parar a hacer esto ¿vale? bueno pues bueno venga si nos vamos a parar vea vamos a hacerlo bien lo que pasa es que yo no me acuerdo ahora como se alineaba entonces vamos a abrir el libro de Java el que teníamos por aquí ¿vale? yo lo tengo guardado aquí aquí y vamos a buscar el formato que tiene printf ¿vale? entonces vamos a buscar printf vale me parece que para que se alinea a la izquierda hay que ponerle aquí un menos ¿no? venga vamos a comprobarlo venga pues esto lo dejamos como antes a ver vamos a la impresión de la quinela y el menos donde pone aquí que se pone 10s el menos parece que se pone aquí voy a ponerle aquí el menos y voy a ponerle aquí el menos a ver lo que pasa ¿vale? ejecutamos equipo de casa voy a ponerle esto 4 equipo de fuera esto 3 equipo de casa equipo de fuera equipo de casa equipo de fuera efectivamente así sí así sí ¿vale? muy bien bueno pues ahora ya volvemos a dejar esto en 15 equipos y se acabó y con esto tenemos hecho ya el segundo ejercicio chico 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 chico